Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrepos. Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. Peregrina que dejaste tus lugares, los adventos y la nieve, y la nieve virginal. Y viniste a repugiar de mis palmares hago el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical. Las canoras, avecillas de mis fracos, por cantarte dan sus trinos y te ven. Y las flores del hectáreo perfumado te acarician y te besan en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina del semblante encantador. No te olvides de mi amor. 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 Gracias por ver el video.